Buenas tardes, hoy quiero interpretar para ustedes, en este domingo de Resurrección, un tema muy relacionado con la Semana Santa, como es silencio. Hace tiempo ya os canté un tango de Carlos Gardel que lleva el mismo nombre, Silencio. Pero esta vez son unas sevillanas que te van contando lo que siente un sevillano en esta época, cuando llega la Semana Santa y nos inunda con su esencia y con su magia y nos une a la gente con su espiritualidad. La letra hace homenaje sobre todo a Jesús Nazareno y a esa intención de unirnos todos y hacer arte callejero de forma colectiva. Fue compuesta por Pascual González, uno de los integrantes de Cantores de Hispali. Uno de los mejores grupos musicales de sevillanas de la historia. Los cantores de Hispali revolucionaron la forma de componer y de interpretar las sevillanas. Donde todo antes era muy rítmico para bailar... ...con castañuelas, con guitarra... ...con recitados pero muy marcados... ...viola a liebre, hasta acá... ...de largo, torre y apita mira, viola a liebre, hasta acá... ...ellos añadieron arreglos orquestales... ...se te nota en la mirada... ...que vives enamorada... ...te ha acompañado la suerte... ...otros colores, otros instrumentos... ...incluso sintetizadores y poesías recitadas como la que encontramos en esta pieza, Silencio. Yo la hago a mi manera, me la llevo un poco a mi terreno y en lugar de marchas que ellos añaden como acompañamiento a la recitación del poema... ...para una Sevilla que se viste de gala... ...yo acompaño esas palabras y esos versos por soleá. Algo que es muy de mi tierra, muy sevillano, pero también muy alcanareño. Y me inspira mucho el Jesús Nazareno de mi pueblo, que también es precioso, como el de Sevilla. Espero que os guste mucho, podéis adquirir en paolalmosin.com las partituras y tablaturas de mis arreglos y composiciones si queréis aprender a tocarlos. Y si te gustó este vídeo puedes suscribirte, dar me gusta, coméntame qué te ha parecido, cuáles son tus sevillanas favoritas, que ya mismo está aquí la feria... ...y puedes también compartir el link de YouTube con tus amigos. Muchísimas gracias por verlo. Viernes Santo Madrugada Renacimiento cofrade para una semilla que se viste de gala... ...para victoriar y aclamar a sus dos esperanzas a cual más bella... ...Marinera morena, macarena de amor... ...piropear y cantar a sus angustias... ...seguiría entre varales, bulería de San Román... ...y clavar las rodillas en tierra... ...ante Jesús Nazareno, a su paso hacia el Carvario... ...con un reputuoso y fervoroso silencio... ...Silencio... ...Silencio... Una de la madrugada... ...la noche queda callada... ...y el chirriar de un portalón... ...Silencio... ...ya sale... ...ya viene Jesús... ...llevando su cuerpo... ...que mira hacia el cielo... ...Silencio... 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 Es una sola luz, se bella, silencio Me trae a la profería, a toda la confrería En esa forma de andar, de siempre, silenciosamente Llevan a orgullo la herencia, de oración y penitencia Que respeto y de fervor, hermano Silencio cristiano Ya viene Jesús, llevando su luz Que mira hacia el cielo Silencio, silencio, Jesús nace el amor Yo quiero ser costalero, señora De palio de azar y plata, de candelabros de cola De bambalinas que danzan sobre los doce varales que rodean tu semblanza Yo quiero ser costalero, señora Y sentir en mi espalda la belleza de tu rostro sin poder verte la cara Porque tú estarás arriba y yo abajo en tu morada Yo quiero ser costalero, señora Yo quiero ser costalero, señora Yo quiero ser costalero, señora Yo quiero ser costalero, una brisa de maíz maculada Yo quiero ser costalero, una brisa de maíz maculada Silencio, su emblema Concesión, Virgen María Con San Juan de compañía Son ramitos de azahar Sufrió, loco es Silencio, no llores Ya viene Jesús Llevando su cruz Que mira hacia el cielo Silencio, silencio Es una serana Sevilla Silencio A la mitad de la mañana Por la calle sevillana Llevando una sobriedad Sencilla Silencio, semilla Y en medio de este silencio Solo se escucha el lamento De la voz de un canto Del prensa Silencio, prensa Ya viene Jesús Llevando su cruz Que mira hacia el cielo Silencio, silencio Su nacero Es una serana 06, salada Gracias por ver el video.